Todo el que llame, ¿de dónde llama y por quién es su voto? ¿Por quién es su voto? Sí, aló, sí, con el licenciado Rubén Polanco. Sí, loco, Rubén Polanco. Muchas gracias. ¿Por quién es su voto? Los Amines, con Rubén Polanco. Muchas gracias. Sí, es su orden. ¿Por quién es su voto? De la Yaguita de Patoy, con Rubén Polanco. Buenas. ¿Por quién es su voto? Sí, el clave de Rubén Polanco. Muchísimas gracias. No lo escucho. A ver, Martínez. Muchísimas gracias. ¿Por quién es su voto? Por A ver, Martínez. Muchísimas gracias. Ahí están viendo cómo concluyó este sondeo que hemos realizado en este día, en este subprograma, El pueblo decide elecciones 2020. Rubén Polanco gana esta contienda por un promedio de 20 puntos por encima de A ver, Martínez. ¿Z Abos? ¿Por qué se llama la Unión, 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 la Unión.